¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero son estos zapatitos que son unas botas y estas son de estas que abren así de clips o entre el pie por ahí Y cierran así con clips o bueno son estas Encontré estas Y encontré estas otras y bueno estas son de mis... o sea como son parecidas nada más que estas traen como florecitas a los lados Y vean cierran así con clip Estas vean traen como rueditas y esas traen florecitas Y aparte bueno obviamente el color es diferente Unas son como que más rosas más bajito y estas más oscuritas Y encontré estas botas que se me hicieron muy padres Vean son como botas vaqueras Son así Están bien padres estas me gustaron Se me hicieron buenísimas Estas son como botas vaqueras en rojo Y encontré un cepillo de Barbie Me encanta cuando encuentro ese tipo de cepillos Y encontré este otro y vean Este es de otro color es más bajito Este es como más rosa más fuerte Este es como coral o así Y este es otro rosa más bajito Y este otro que es emplateado Una canastita Vean que bonita Es una canastita para Barbie Podría ser como de Barbie de Pascua o algo así Unos lentes en naranja Y otros ¿Son iguales? Agarré dos iguales ¿Son iguales? Si son iguales Ni cuenta me había dado Vean agarré dos iguales O bueno creo que No si A lo mejor por la luz No si estos creo No de hecho no No son iguales Estos de abajo son un poquito más oscuros No se alcancen a ver Pero si los de abajo son un poquito más oscuros Que los de arriba Se alcanzan a ver ahí Pero son casi idénticos Por eso dije son iguales Pero no en realidad no son iguales Aunque bueno Y estos otros que son en moradito Unos zapatos Miren estos que bonitos Estos 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 Vean son como aperlados Pensé que eran hace nada más como rositas Pero no Vean estoy viendo que son como aperlados Estos están bien bonitos Un chupón Podría ser para Tommy Una pesa Otros zapatitos Estos así venían en las bolsitas Dije yo Ay mira que padres Estos son Tráenos para Y los agarré No olvidé ni siquiera cuáles eran Simplemente agarré las bolsitas Vean estos Son este Así como un rosa Muy bajito Están bien bonitos estos Vean como tienen aquí Estos Son otros Vamos a ver Tienen hasta cinta A ver Ahí está Estos que son en blanco Ay estos que bonitos Miren son unas pantuflas Y son de conejo Unas pantuflas de cabecita de conejo Tienen las orejitas Y tienen los puntitos Ahí como los ojos Estos están lindos Estos ya vienen bien cerrados Ay estos se ven que están bien padres Vean estos Son como tipo sandalia Son super ratos Pero como tipo sandalia Así como de plataforma Estos están padrísimos Me gustaron estos Esta es otra bolsita Que vi me llamó mucho la atención Porque parece que son como revistas Ahí está Vean que padre Ok son la primera es esta Obviamente son cartoncitos Pero son como si fueran revistas de Barbie Vean el primer es esta Es así Es esta La segunda es esta Y vean es como si fuera el maquillaje Son del año 2000 Vean Ahí está Y luego está esta Que trae la letra B De puras como corazones Y por último Y por último está esta Que vienen así Como con puros cuadritos Y luego trae la Barbie Sus amigas En esta parte A Teresa Y a Christy That is so cute Este me gusta So si Son este Se supone como revistas Tiene Otros zapatos Vamos a ver estos Ah esos son como los blancos Pero en azul Así Y viene esto Esto todavía viene así sellado Así que vamos a sacar las cosas Ok El primero son esos lentes Y vienen completamente doblados Donde venían ahí adentro Ahí está Son unos lentes Y vienen otras cosas Vamos a ver Ok Eso viene Un teléfono Eso agarradera Eso viene un teléfono Miren estos Que son como unas pulseras Viene Este Hace Unos días Encontré uno Idéntico Que les comenté Que tenía yo Tengo yo uno así Y no tenía su tapita Y hace poco Encontré uno con la tapita Y vieron Me acabo de salir otro Pero este Venía realmente en su paquete Miren que padre Este sí Es un labial Con su tapita Y esta Es un Como un maquillaje Una sombra Eso sí Y realmente cierra Ven que bonito Y por último Veo que viene Como un collar Voy a quitarlo de aquí A ver si puedo Porque está todo pegado Ahí está Quitamos esto por acá Es este Un collar de flor Un visor En color violeta Viene este Que es como una polvera ¿Cómo se dice? Bueno es así Y luego trae la tapita Como para el polvo Para el baño O algo así Un refresco Y me encanta Cuando traen así Como los hielos Vean eso Está padre Otro cepillo En rojo Y otro cepillo En morado Voy a sacar Todo aquí a un lado Porque Estoy batallando Ok Eso viene la otra pesa Vean Vienen las dos pesas Estas están padres Vienen otros lentes Son similares a estos Pero vean Son de otro color Son en rosa Y luego pues Los otros son en moradito Y otros más Que son diferentes también La forma Y el color Es diferente Y estos Que estos Sí Estos son similares A estos Pero obviamente De otro color También Son como aqua Y estos son como fusion Un Como un cappuccino Con crema encima Este que es como un collar Así Un platito Para los niños Esta otra tapita O eso sí Siento como que Esto Así Sí se quita Vean eso Esto es parecido a esta Nada más Que pues es más chiquito Una taza Un teléfono Vean Y ahí dice Barbie Es un flip phone Y Vienen Este Que este dice Steffi Love Es como una cremita Y estos Son tres de estos Y estos son como Dice CaliCrow Y son como De esos para El Como protector solar Encontré Tres de esos Están bien padres Pero sí Esto fue Lo que encontré En esta ocasión No fueron así Como que muchas Muchas cosas Pero sí Cosas padrísimas Mi favorito Me encantó Este de Steffi Aunque este no es de Barbie Pero me encantó Está muy bonito Me encantaron estos De CaliCrow Están bien padres Están bien Me encantaron Estas pantuflas Vean esas pantuflas Y estos zapatos Estos zapatos rosas Así como de Aperlados Están bien bonitos Pero déjenme saber Ustedes ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos